Hola, ¿qué tal amigos? Vamos al capítulo número 4, Álgebra de Valdor, resuelto con procedimientos paso a paso, para que si no tienes a la mano al profesor, sepas el procedimiento. Regálame un like, regálame la suscripción para que sepas cuando subo este video del capítulo que sigue de Álgebra de Valdor. Activa la campanita y continuamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hasta la próxima.